Cuando yo te vi por mes primera Me robaste por entero todo el corazón Me dejé llevar por tu belleza Y por poco casi logras que yo pierda la razón Eres un encanto, mujercita feliz Me pareces una florecita acabada de cortar Cuando yo te vi por mes primera Me robaste por entero todo el corazón Me dejé llevar por tu belleza Y por poco casi logras que yo pierda la razón En el sur del canto Tú, mujercita feliz Me pareces una florecita acabada de cortar Cuando yo te vi por mes primera Me robaste por entero todo el corazón Me dejé llevar por tu belleza Y por poco casi logras que yo pierda la razón Porque tú me robaste el corazón Por el pelo Me robaste el corazón Me dejé llevar por tu belleza